No, 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 dale el tarreo que se lleva. ¡Chú, salí tarreo! Aguarda, contá tu bandera. Es que a tu madre le ha rompido todas las huevas. Es que a mi papá le falta medio dedo. ¡Ay, si alguien me gusta, se muera como el policía de mi hija! ¡No, no, si es de mi hija, se muera como el policía de mi hija! ¡Oh, qué, 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 qué. ¡No, no, 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 no. ¡Bien, que alimento se muera como el policía de mi hija! ¡A la minera, por la mie hija de mi hija me confiaría un vestido de seda Para llevarla a bailar Ya está bueno ¿Cómo sigas? ¿Cómo sigas?